Hola, Jacobo, bien, muy bien, gracias a Dios, ¿y tú? Bien, oye, de manera breve, si me lo permites, y te quiero invitar mañana, en la mañana al noticiero, digo, para que lo pongas en tu agenda, estimado Hans, estamos al aire. Sí, muchas gracias. Quiero que sepas que públicamente manifestamos nuestro repudio ante lo que está sucediendo, ante esta amenaza, y queríamos que supieras en este momento que cuentas con nuestra solidaridad, pero si tocan a uno, nos tocan a todos, estimado Hans. Muchas gracias, hermano, te agradezco mucho su apoyo, pues tú ya me lo habías expresado también en Morelia, ¿te acuerdas? Sí. Que fue tu frase y que tú me respaldaste y que tú me apoyaste, y para mí fue profundamente importante, como lo es ahora, entonces, pues, ¿qué puedo decir? Que, muchas gracias, pues es parte de los riesgos que uno corre, desafortunadamente uno podría decir, no, pues, ni modo, así es esto, no debería decir esto así, no debería de ser porque, pues, ejerce esta bonita profesión, esta noble profesión de, pues, de comunicar, de informar, de buscar decir y de combatir las mentiras, pues, las fake news, famosas fake news, pues debería de ser de, podemos tener diferencias, pero definitivamente la violencia jamás, jamás debería de ser, jamás debería de haber y jamás debería de haber una convocatoria a este tipo de cosas, ¿no? O sea, yo creo que, pues, como independientes, como alternativos, como medios, finalmente, desafortunadamente padecemos este tipo de cosas, este tipo de situaciones, más, y no descarto, por supuesto, a ningún compañero o compañera reportero, porque sí lo digo, aunque sean de medios tradicionales, también llegan a sufrirlo, porque también hay reporteros, reporteras, pues, excepcionales, me atrevo a decirlo, independientemente que no compartamos, por supuesto, muchas veces la agenda de estos medios, ellos, pero jamás, jamás se vale la agresión de nadie contra nadie, y yo por más que tenga diferencias con ellos, yo jamás estaría diciéndoles o agrediéndolos o amenazándoles, porque de eso no se trata, se trata de respetarnos, y se trata de ejercer la libertad, la libertad de expresión, que ya bien lo decía, este, uno, uno de los fundadores de Podemos de España, ¿no? La libertad de expresión no nos pertenece a nosotros, le pertenece a los ciudadanos. Hans, para poner en contexto, a ver, ¿de dónde surge esta amenaza? Y venos relatando cronológicamente, tú retomas información pública, que estaba en redes sociales, después vas a la conferencia matutina, y haces una pregunta al presidente, y después vienen estas amenazas, incluso con un nivel de cinismo tremendo, porque ni siquiera entre líneas, ya es una amenaza directa. ¿Me podrías detallar, no sé si yo cometía ahorita alguna imprecisión, pero creo que así fue el orden cronológico, ¿verdad, Hans? Sí, sí, efectivamente. Pues bueno, pues yo me encargo de, por supuesto, de hacer preguntas, pero a partir de la información que la propia gente me hace llegar, que la gente me comenta, que yo leo, que yo investigo, que yo cruzo, para poder saber si es verídica o no. El tema de Frena, porque además no lo mencioné tal cual al señor Gilberto Lozano, yo no lo mencioné, pero bueno, él sí se fue con todo contra mí. El lunes de esta semana fue cuando yo le pude preguntar al presidente respecto a, ¿qué opinaba respecto a este tipo de, pues, de incitar, de violencia, de incitar contra su integridad? Porque eso es lo que han estado haciendo. El tema es de que mostrar la cabeza, o la forma de la cabeza, digamoslo así, en una charola del presidente, yo no sé qué sea eso. O sea, definitivamente o estoy loco o no sé qué me pasa. Entonces, yo veo en eso un asunto de agresión, agresión de imagen, agresión total hacia el presidente. Y obviamente, pues, han salido más cosas, más información. Incluso hay en Change.org el tema de que hay ciudadanos que están pidiendo, a través de sus firmas, exigiendo que se le demande a esta persona por este tipo de violencia que se está haciendo contra el mandatario, contra un presidente, contra el presidente del país. No es posible. Yo se lo dije al presidente. Esto es una... La pregunté. Esto, ¿qué está pasando? Ustedes ya lo están revisando en sus mesas de seguridad. ¿Qué acciones? Porque esto, atentar contra el presidente es atentar contra la seguridad nacional. Así de fácil. Entonces, a partir de eso, fue el lunes. Y el día de ayer, pues, pasaron estos días. No hubo mayor situación más que, pues, alguna difusión al respecto. Obviamente, se hizo más cobertura en el tema de la visita del presidente en Washington, que ya fue y que fue exitosa el día de ayer. Y ayer en la noche, una seguidora en la red social me manda un mensaje diciendo, ¿ya viste el mensaje del video de Gilberto Lozano? Te están buscando. Y yo, ¡acaray! ¿Cómo que me están buscando? Sí, ese mensaje, digo, lo hizo de muy buena gana esta persona, de muy buen ánimo apoyándome, avisándome, alertándome. Pero definitivamente esas palabras sí me llegaron. Y yo sí le dije, no te entiendo. O sea, no te entiendo cómo es eso de que me están buscando, ¿no? Y ya me pasó un poquito la información al respecto de cómo podía encontrar el video. Ya lo busqué. Era de noche. Eran como las once, once y media de la noche ayer. Porque lo había subido en la noche esta persona. Y está en YouTube, de hecho. Y bueno, pues, lo vi. Y yo no quería verlo porque, pues, ya iba a dormir. Y yo sí quería dormir y descansar. Pero yo creo que hubiera sido peor no verlo. Porque si no me hubiera inquietado más, pues, ¿qué dijo? En fin, lo vi después del minuto 20 aproximado, que incluso me lo advirtió la persona. Y pues ya vi todo lo que decía, todo lo que incluso parte de lo que ya se subió en las redes. Él mismo lo subió primero. Fue abierto y fue directo. Pero también fue amenazante. O sea, no es un asunto menor de cómo está llamando. Si él hubiera anunciado que me va a demandar porque no le pareció lo que dije o lo que pregunté, adelante. Yo creo que eso no es un asunto de que tenga temor. Finalmente se va a las instituciones, a las investigaciones. Y yo ya respondería al respecto. El tema no es ese. El tema es que menciona eso, pero además dice que me busquen, que me encuentren. Y que porque la voy a pagar caro y porque sí voy a pagar esto. Entonces es cuando ya no checa, cuando obviamente su discurso de odio, su discurso agresivo, su discurso estridente, su discurso violento, ya no checa obviamente con un tema nada más que me quiere demandar, sino además qué es lo que está tratando de decir a la gente que lo sigue. Que hemos visto, incluso lo digo con todo respeto, pero también con mucha responsabilidad, han expresado también un tema de cierto fanatismo. Y eso es lo que preocupa, que evidentemente cuando les dé, él lo sabe perfectamente. O sea, yo digo que lo sabe. Sabe que cuando es ese tipo de llamados, no es un asunto pues que así como, ah, nada más busquen esos datos porque lo quiero demandar. No, es así de que lo deja en que va a pagar y me las va a pagar y no se vale. Y o sea, como el Ku Klux Klan, como un tema ahí de mayor gravedad. Y eso es precisamente lo que prendió pues mis alertas. Ahora, aclaro, eso fue el día de ayer. La pregunta fue el lunes. A mí me sorprende por qué no lo hizo el señor ese día o al otro día. No, esperó el día de ayer y empezó a decir y empezó a agredir. Y hoy tuitea y hoy publica en Facebook sus cuentas o su cuenta de él, de este grupo de Frena, donde dicen que, bueno, además se equivocan en mi nombre porque no lo ponen correcto, pero bueno, eso es lo de menos, donde insisten que me busquen, en que busquen mi domicilio, en que, bueno, pues de qué se trata eso de que me busquen en mi domicilio o que me busquen. Finalmente eso no es correcto y yo no creo que eso sea para precisamente meterme en una demanda, una denuncia. Ese tipo de llamamientos me parecen ya graves. Por eso, pues tuve que apoyarme en una organización, una asociación civil de periodistas desplazados que apoyan este tipo de situaciones a comunicadores. Y bueno, ellos me están respaldando, me están apoyando. Yo tuitearon y yo obviamente, pues es cuando definitivamente también empiezo a alertar el tema a través de las redes sociales porque creo que debe de ser así, creo que debe de informarse porque es también una forma de protegerme frente a este tipo de amenazas de fanatismo. Oye, Hans, vas a demandar, ya acudiste a una instancia judicial. ¿Qué te han asesorado? ¿Qué piensas? ¿Por qué esto no puede quedar así? No, 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 no puede quedar así porque evidentemente es una forma también de medir de ellos. Si ahorita permitimos que ellos, así es, quieren intimidar. Y si pueden conmigo, pueden con los demás, ¿no? O sea, es una forma, no me equivoco, estoy seguro que no me equivoco, de que es también una forma de empezar a entrar a amenazar, pues no nomás a mí. O sea, no es por Hans Salazar. Pues es porque obviamente les molesta lo que uno expresa y el decir la verdad, el preguntar al presidente les molesta ya. O sea, ya están llegando a límites de exacerbación. Sí estoy checando este tema de una demanda por una denuncia por amenazas, porque esto es además abierto, es público. Qué bueno también eso que lo hizo así porque es a todas luces con testigos. Y el tema de la protección, ya estoy en contacto con gobernación, con el apoyo, ya me ofrecieron el apoyo de la protección, del mecanismo para periodistas. Yo lo agradezco mucho. Me hablaron y me dijeron que cualquier cosa está en el pendiente y que ellos están en toda la disposición de apoyarme frente a este tipo de cosas. Te soy honesto, casi estas cosas no me gustan en estarme metiendo, porque digo, es que no va más allá. Pero la verdad es que hemos visto en este país que uno, si se confía a uno, y más si uno es comunicador, ya hemos visto varios casos muy tristes. Y más de quién vienen las amenazas, Hans. Discúlpame que te interrumpa esto. Esto es algo muy delicado, porque si tienen el atrevimiento de externarlo así públicamente, de decir que te busquen hasta en tu casa, eso es muy delicado. Digo, no saben que para encontrarte es muy fácil. Hans Salazar son más de 100 millones de mexicanos. Digo. Muchas gracias. No estás solo, Hans. Muchas gracias, Jacobo. También eso hay que dejarlo muy en claro. Necesitamos y exigimos todas las garantías para un comunicador como Hans Salazar. Exigimos. Aquí es muy claro, exigimos. Y exigimos a las autoridades que no dejen impune esta clase de amenazas. También exigimos que las organizaciones que defienden los derechos humanos se sumen. También, artículo 19, ¿ya te contactó Hans? No, aún no. Ah, pues ¿por qué no? ¿Por qué no todas las organizaciones de defensa, los periodistas, no están apoyando en este momento a Hans? Y lo digo con mucha transparencia, porque es necesario que todos los organismos que dicen defender los derechos de los periodistas, de los comunicadores, se unan y todos, todos demuestren de qué lado están. Porque Hans Salazar, su único, su único delito fue hacer su trabajo, preguntar y basado en hechos. Porque lo que preguntaste, Hans, ahí está, ahí están las pruebas. Tú nada más hiciste un cuestionamiento. Y sabes qué, Hans, no está solo y que no te quieran amedrentar. Si te tocan a ti, nos tocan a todos. Y ojalá... Muchas gracias, Jacobo. Ojalá y las autoridades tomen muy en serio porque este grupo ha actuado de manera visceral y están desesperados, Hans. Sí, hay una desesperación y me llamó la atención, Jacobo. No sé, solamente me llamó la atención. Lo dejo en la mesa que el video que suben a partir de este tipo de amenazas que me hacen directo esta persona, pues incluso se titula así su video con respecto a la visita, criticando la visita del presidente a Washington. Entonces es como si le hubiera desatado también el enojo por cómo le fue al presidente, ¿no? O sea, como que lo ligo mucho con todo eso. O sea, le enoja todo eso y es cuando se destapa. O sea, ¿por qué esperarse hasta después de la visita? ¿Por qué no decirlo luego, luego? O sea, si realmente es eso. Ahora, ¿por qué dice, búsquenlo? Este, y nunca me menciona. Busquen su nombre, busquen esto. Pues sí, yo dije mi nombre. Siempre, yo siempre me presento en las mañaneras. Ese día yo me presenté. Es decir, todo lo que yo he hecho, además, es público. Yo pregunté en público. Yo pregunté en una mañanera que prácticamente la considero en cadena nacional. Porque todas las redes son las que las retoman y algunos canales. Entonces, eso es una forma, me parece, tramposa de decir, búsquenlo para ver quién es. Pues no, yo creo que no. Yo creo que no es ni así. Yo creo que es un vil pretexto, evidentemente, para incitar a más cosas. Y yo creo que están probando. Me atrevo a decirlo, Jacobo. Están probando cómo les funcionan varias cosas de aquí al próximo año, que es lo que quieren estar fastidiando en cuanto al tema del relevo en el Congreso, del asunto del poder. O sea, eso es la verdad. A mí me preocupa. También, o sea, dígámoslo como es. Claro, Hansa. A mí me preocupa, y te lo digo como amigo. Tú llegas muy temprano a Palacio Nacional. El otro día que ibas a una entrevista, te trasladaste en el metro o en el trolebus. O sea, tú eres un hombre de bien. Y la verdad, sí exigimos a las autoridades que por favor implementen todos los mecanismos para garantizarnos que Hans va a estar bien. Porque este grupo desesperado, dolido por todo, nada les ha salido bien. Ahora quieran amedrentar a un periodista, a un comunicador. Eso se excede de cualquier polémica. Y como tú lo dices, seguramente están anticipando su estrategia, están probando qué van a implementar más adelante. Ayer tumbaron las transmisiones en YouTube, afectaron a varios, a nosotros nos llevaron, fuimos los primeros que nos tocó, después les tocó a Vicente Serrano de Sin Censura, le tocó a Campechaniando, a Juca, les tocó a muchos. Creo que tenemos que estar preparados, Hans, y sobre todo alzar la voz y exigir a las autoridades que le den la protección al periodista Hans Salazar ante una amenaza de un sujeto desquiciado que tiene un grupo de gente que a su vez están desesperados. No hay que minimizar y Hans, si tocan a uno, tocan a todos.